El accidente de tránsito en el municipio de Tejutla, San Marcos, deja a una persona fallecida. En Cacerío Loma Linda del municipio de Tejutla, San Marcos, se da un hecho de tránsito, que se registró por lo que una persona de sexo masculino, quien se conducía a bordo de su motocicleta con placas M107GQK, por evitar colisionar con un vehículo, lo esquiva y pierde el control de su motocicleta. Derrapa en la carretera y fue a impactar con un poste del alumbrado eléctrico de este lugar, falleciendo por politraumatismo. Elementos del casco rojo le brindan la atención prehospitalaria de respiración cardiopulmonar RCP, pero fue imposible poderle salvar la vida a esta persona. Fue identificada como Edin Uriel Nolasco Pérez, de 24 años, originario de Concepción, Tutuapa, San Marcos. El motorista se dirigía del municipio de Concepción, Tutuapa, hacia la cabecera municipal de San Marcos, cuando ocurrió el accidente de tránsito. La emergencia es cubierta por la unidad RMT-01, llegando los peritos del Ministerio Público para levantar acta de rigor correspondiente. El fallecido fue trasladado al Inasif para la necropsia del EICE, informó. Desde San Marcos, reportó Joel Navarro.